Venimos cantando nuestras tradiciones, hermosas canciones, te van saludando, para saludarte, hoy estoy aquí, esta es la parada que la mamá me te prometí. José, bienvenido a Latino Music Café, es un honor tenerte un maestro de la música puertorriqueña, muchísimas gracias por tenernos aquí en tu estudio. Bueno, como siempre, gente haciendo cosas lindas, gente buena, es un placer. Ya estamos a mitad de noviembre, ya el airecito se pone frío, por ahí ya se ven las bombillitas, como dice Víctor Manuel, todo el mundo decorando, las pascas se están convirtiendo de verdes a colorar, como dice una canción tuya, y ya tenemos el disco de José Noguera, eso parte ya del cuadro navideño de Puerto Rico. ¿Cómo tú te sientes de tener esa expectativa de cargar con esa responsabilidad? Bueno, cuando yo pegué mi primera canción en los 70, Titecuret Alonso, que siempre fue mi maestro y amigo, aquí tengo, ahorita le puedo retratar, que le dieron un título de honoris causa, y él dijo que yo lo merecía. Le sacó copia y me hizo una dedicatoria. ¿Por qué te digo eso? Porque Tite, en aquel día, yo venía bajando por la Parada 15, el centro de la música en aquel tiempo, que venían los artistas internacionales y los veías caminando por la calle Serra, veías bajando a Johnny Lentura, o veías bajando a Edith Palmieri. Y venía Tite, y como mi canción estaba pegada en la radio, y él era bien un cinismo cómico, chulísimo, mi querido amado, Titecuret Alonso. Pues él me dijo, José Nogueras, todavía estoy apto para tomar café contigo. Porque lo que pasa es que él me dijo que el éxito, lo importante era no creértelo. Ese día me dijo, lo importante con esto es que no te lo creas. Así es que si la gente te quiere decir que sin ti no hay Navidad, pues yo no voy a ponerme a luchar en contra de tanta gente, que ahora se le ha dado con los últimos cinco o seis años, de hacer memes también, y han hecho memes conmigo saliendo de un sarcófago, otra que dice, dio la señal Noguera, hacen un menú para San Givin, y ponen en el pavo, y ponen a José, pero la realidad, ya todas la sabemos, que Toni Croato es una cosa, un legado único y especial, que Victoria Sanabria es una mujer que ha crecido en la trova, en la décima, en la gramática, maestra de español, y es un legado que va haciendo mientras marcha. O sea que la Navidad somos todos, y principalmente también el nacimiento de Jesús, que es lo más que me gusta cuando pienso en Jesús, que después de todo su peregrinaje, pudiendo haber asumido otras posiciones, sencillamente se desangró en la cruz, hasta la más mínima gota, se fue todita, y esa sangre simbólicamente vino a lavarnos, y nosotros todo el tiempo estamos necesitando de que nos laven.